Los gritos y descalificaciones fueron la principal arma de los legisladores que convirtieron la Cámara de Diputados en un campo de batalla. Por igual de todos los partidos, llevaron pancartas y camisetas, y con ellas subieron y bajaron una y otra vez a la máxima tribuna para confrontar a quienes consideraban el enemigo, y frente a ellos, libraban sus propias batallas.